Pando una armadura de diamantes, un arco, porque man, yo estoy aquí todo virgen Ah, bueno, arcos sí, arcos hay un coñazo, marica, los puedes agarrar ahí del cofre de los esqueletos, ¿no? ¿Tienes niveles? Marica, tengo dos Yo jugué como dos horas en este mundo, ¿recuerda? Ah, Carlos, ¿tienes niveles? Que tengo dos Anda a subir niveles, marica ¿Para qué, güey? Para que te hagas el arco ¿El arco de qué? No, vale, mano, ¿ustedes no tienen infinidad? Que agarrás unas flechas, mano No, oye, ahí hay un cobitos ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas flechas, marica Bueno, güeyón, pero ustedes no tenían un coñazo de arcos, güeyón Búscalos en el... Mano, tomás uno con podrilla Ah, pero no está... está roto, pues Uy, ok Mano, estoy tranquilo, yo nervioso Vio como 15 arcos así, pongo un flechazo a cada uno En el inventario Flechazo, cambio de arco, flechazo ¿Te imaginas ese tramboliqueo? A ver, hermano, vamos a matar al dragón Estoy preparado Choco, ya estoy en stream, ¿viste? Marico, si pierdo mi pico de siltoch, me corto las pelotas, güeyón Jurado ¿Valdrá la pena hallarme el tridente? Sí, vale, todo lo que pegue coñazos es bueno Sí, vale Lo único que el pendiente no lo hagas es lanzarlo así, hermano Es una buena observación Mira, agarraba iron de vidrio, vaina grande Todas son buenas bolas de niña Y como que sigue, es verdad Mira, tienes un cofre para esa mierda Eh, sí, el de la tierra Este de aquí arriba ¿Cuál, cuál, cuál? Oye, esa mierda en todos los cofres, güeyón Papi, sí, sin miedo, mano Todo desordenado, mano, mi mamá Me dice, ¿qué hijos? Arregla tus cofres, güeyón Qué pañón, pobre Ay, mi corto es un desorden, güeyón Ah, voy a llevar los bloques Voy a llevar un stack de... Calabazas Papi, te lo juro que aún tengo Rob metida en la maleta, man ¿De cuándo te viniste pa' acá? Sí, güeyón No vale, hermano Tú estás escriciado, cariño No, pero, pero escúchame Pero es que solamente son Los suéteres Porque los demás Los usaban Yo creo que lo que no digas yo en la vía, parece Parece una perra Una perra esa que le gusta el pipí Wow Llegué Mira, ¿donde hay flechas? ¿donde hay flechas? Mira, ¿dónde tienes un shunke? El respawn El shunke está Sí, por ahí a la Izquierda Porque hicieron un ender chest Que me mejoró primero Y ender chest, mamá Es que no, las botas Las botas Personal Todas las que cuadras Como tener una mochila Papi, me din A las botas Por fin Listo, mano Tengo una power 2 Un breaking 1 Al máximo Al máximo de vida Que me mejoró No Los fines de semana Maripo, pero Los zapatos De la manera Culo Que tiene Carlos power 2 Y Un breaking 1 Dame, si tengo algo aquí Para mejoratelo De one Mano, píchame Píchame flecha Ya te doy ¿Cómo que power 2? Te sirve un libro De power 2 ¿Para qué? No, no tengo ni Para competencia Pelotudo Pero yo te lo encanto Pelotudo Ah, pero no, no El arco sí está bello Y lo que yo quiero Es una espada de diamante Y ya, mano Para sentirme poderosa No son los diamanticos Se los voy a quitar Con todo el respeto Lo que tengo ahí, mano Yo guardo mi diamante En bloques Con todo el respeto A tu cara Estoy respetando tu cara Y respetándola No, no, mano Tienes permiso Ya Toma Si cambias de opinión Mira un fantasma En la ventana, weón Ay, papá ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Para el Chris Libro, bro No lo agarre Bueno, pues ahí está Voy a Vale, lo agarre yo otra vez Vamos Ahí está, weón Abajo Mira, dame ¿Dónde tienes un laguito, mano? Uf, en todas partes Aquí, mira Ahí está Ah, rico Tenemos fantasmas nazis Necesitamos a abrirme Vamos, 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 muchachos Estoy armado Tom, tom, tom A ver Necesito un escudo, mano Bien, el escudo es clave ¿Cómo se va a hacer? Qué rico como el Es que ese fantasma ¿Cómo se va a hacer el escudo? Con iron y Madera Iron y madera Juego, mano Marido, cuando matemos al dragón Hay que hacer Hay que buscarlo Endcities Dame 15 segundos Que estoy haciendo un escudo Ok, llegamos Y hacemos un ejército De hombres de nieve Troleo Para que Esa es la clave Para que ya baja de mano Vamos a hacer 32 Suficiente O hago otro stack De cubos de nieve Hacemos 64 muñecos En nieve 64, 64 Y lo partes entre 3, marica Así lo Los ponemos rapidito Bueno, yo creo que vamos a hacer Una gran estupidez Con los muñecos de nieve Pero Para que es eso Para que vayan caminando Tienen bolitas de nieve infinitas ¿O qué? No, no, no Porque ellos le disparan A los enderman Y al dragón Pero si chasen Hace como menos Dos de año y medio No, pero Tienen bolitas de nieve Tienen bolitas de nieve Mano, píchenme Píchenme arrow Tengo 24 Nada más Ya, mano Te quiero buscar más bolitas de nieve Yo ahorita te busco en el camino Pero no los lleven en bolas Llevenlo en bloques Hagan bloques de nieve Y los transformamos Cuando seamos No, no los podemos transformar En bolas Sí Lo pones y lo rompen, ¿no? Sí, bueno Pero cuando nos ponemos a hacer eso Nos rompieron los dientes Mano, pero lo hacemos antes de llegar Mano, lo hacemos antes de llegar Que me responde el pelotudo este Listo, bro Ya no me tengo que preocupar Por mi armadura Verga, estás lindo, weón Así mismo, mano Verga, los zapatos están Nazi Clave, ¿oíste? Clave la zapatilla No tiene, guacho Va a compartir el streaming Marguerita, está en streaming No, hacemos unas pociones Es una vaina Sí, ya Sí, de Nocturna Pero me dijiste Que no servía Porque la vaina está iluminada Y es verdad El McDonald Play Los WLPE ¿Cómo hacerla es? Slow Falling Santo Tonal La solina Slow Falling Verga Eso es con Marica, se me olio Pero estoy claro ¿De cuál estás hablando? Choco, ya te mando el directo No hay chance Choco ¿Cuántas flechas necesitas, Carlos? Marico, las que me puedas dar Un Aquí 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 Te puedo dar, Deniko Un Cofre entero De arroz, bueno Dame No, Deniko Voy a dar tres stacks Exacto Yo estoy llevando dos Y uno en el Ender chest ¿Sabes qué deberías ponerlo en el Ender chest? Camas, ¿o? Tengo una Tengo una En realidad me da igual Jeje Bueno, para matar al dragón con camas hay que ser el más capo No, pero si se puede, ¿no? Yo no es para mí Le quitas un coñazo Le quitas un coñazo de vida Déjame decirte Si, ando, claro Yo no lo comí Yo voy a pibe y puedo hacerlo, marico Y yo Le quitas un coñazo de vida Mano, vamos, vamos Lo spameé como por Marico, lo spameé como por 10 grupos Para intentar, para mantenerle picante al streaming Con camas y muñecos venían Y qué reto Mato al dragón Con cuatro dedos en una mano Mira, tengo tres Tres espectadores Tres espectadores Eh, palo, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenido Aquí sí, no, a matar al dragón El Mending se puede sumar, ¿no, verdad? No No, pero A Mending 1, Mending 1 No, eso ya es como Esto es mucho ocio Pero mira, marico, vamos Que tengo tres Hay tres personas aquí Tengo un Mending en todo, marico Estoy feliz Que quieren ver cómo vamos a matar al dragón Vamos, estoy dando las bolas de nieve Para la sorpresa Mano Chango, ¿cuántos niveles de experiencia tienes? Siete Marico Mano Chris, ¿cuántos niveles de experiencia tienes? 23 Marico, que me encantan esta espada Bueno, yo no voy con una espada Sí, me encanta Mano, me van a... Marico, sí Metele que sí Tengo un libro de Charnes No, es que hay, marico Tengo cero niveles Marico, ¿cuál es el Charnes 3D? La que quieres, la vaina encantada, marico ¿Quién vas a matar, no? Al dragón, marico Cuando vengas y metes un espacio en el aire Así, todo se llega No, sí, bueno ¿Quién eres tú? Al final se irás con la espada Por si, ya está derrotado Coño, pero no joda Bueno, esta vez sí Te obtienes la mía, marico, si quieres Vamos a llevar una espada A una sí, porque tú tienes 30, ¿no? Yo te hago un libro de Smite 4 O tomo el Triente No creo que eso no afecta con el dragón No, 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 no No, verga, sí Te voy a dar una espada, marico Me quieres tanto Te voy a dar una espada burda de buena, marico En realidad, prefiero la espada que el Triente No te lo mentí Yo también Un millón de veces Charnes 4 Mierda, que tripeo, mano Está ahí Charnes De dos soplos y se muere Ricky Ricky está al streaming, mano Eh, vale, mi gente Ricky Hey, Ricky Te vamos a desear el culo entre todos Cuando vengas hablando Si, si tienes micro, llégate Nosotros te suplimos de ahí Y vamos a matar al dragón Así estoy yo, mano Yo solo estoy aquí streameando Mira, caracuevo, dame la flecha Ah, verdad, verdad No, no, no ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay? Si hay más de uno, me pelo el culo Es una mentira Eso fue, como es que eso fue un streaming de... Eso fue un streaming de... Eso fue un streaming de ispera Tres watching Mano, reportense, los que estén, los que estén ahí Vacilando celueta Reporten el... Que tal lo están pasando y vaina Santis Fernández Verga, pibe Che Míralo Qué grande Marico, son unas leyendas Qué grandes, marico Miren mi casa que nunca terminé, era como un bloque encajado Tengo cuatro personas Mamá, huevo, que lo que es Todos quieren ver cómo matamos al Drago Bueno, vamos de uno, vamos de uno Dale, vamos de uno, vamos de uno Vamos de uno, vamos a entretener estos hombres Joder, dejate las flechas aquí, huevo Qué agarrando las bolas de miel ¿Dónde, dónde? ¿Dónde de las es? ¿De qué onda? Tres Ahí, mira, te dejé más, huevo Vero, mamá, huevo, pero... No, huevo, no, marico Parico, Legolas Andres Legolas Andres Pero yo las tengo aquí Legolas Andres Ah, pero ahora sí quieres jugar, ¿no? Ah, porque estamos en streaming, ¿no? Solo tú Quieres a la fama Oye, mire Maldito Todavía te faltan los bonitos y los gorditos Vamos señales Qué caga que el negro se va a perder esto ¿Por qué? ¿Qué le pasa al níger? ¿Dónde está el negro, huevo? Es el que más ha jugado... Bueno, o sea... Es el que más ha jugado después de Cristian y yo ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está él ahorita? No sé, marica Es raro que no esté jugando Debe estar en casa de... Debe estar en casa de... De Luis Álvarez Verga, qué feo, marico Qué feo Foss Verga, qué feo, marico Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad ¿Por qué, huevo? Marica, yo estoy listo, ¿ya me puedo entrar coñazo? Yo también, yo también Marico, vamos a usar un 1v1 1v1 en streaming para que se entretengan Yo no creo que estos chistes estén aquí Bueno, mano, les voy a hacer como un tour, pues Para que se entretengan Papi, acepta mi solicitud para poder invitarte, hueón Porque huevo y Ricky dicen a querer morir, hueón Si pensamos aquí que si choc y vaina Bueno, esta es casa de Chris Que tiene a Toby ahí derrimado Tiene a Toby ahí de mantenido Es como... Tiene como relieve, mano Si pueden apreciar La casa tiene que si piedras, mano Piedras así feas, mano Esas que te encuentras cavando, mano Que tú las botas, mano Chris las utiliza Che es un varón Y entramos Tenemos al lobo Gabriel Lobo Gabriel está aquí como regañado Tenemos... Este creo que es que hace Toby, mano No estoy claro Se lo... Se llama Gabriel No me jodas No, no, no Yo le puse Gabriel, pues está claro Este es como para cocinar, marico Porque es como un orden así automático, marico Urdefino Ahorita les explico el proceso, broma Maradilla Esto es para bajar, marico Es para pendiente Para subir, mano Aquí es como... Cortes bombos automáticos Y vayan así todas prensadas tutoriales De redstone, marico, en alta Aquí están... No sé qué puta madre es esto, mano Hace un tour de mi casa, mano Parece... Parece un jacuzzi Pero... No, no, no Surprensa Aquí, si bien por aquí... No, me voy a enseñar el sub ahorita Eh, eh No está listo Estoy donde querís, mano Mano, pendiente, pendiente Ey, no es cierto, mano Esto confidencial Confidencial Ey Nadie vio nada, mano No lo daban ni a, marico No le digan a Tobi 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 Tobi está aquí mantenido, pero Tobi no sabe Tobi no sabe Tobi no sabe Tobi no sabe Tobi no sabe, marico Tobi no sabe, menos Tobi Pero Tobi, bueno Aquí están los cultivos del señor Chris, hermano El tío McDonald tenía una granja Aquí está el establo Que quiero que pongan ahí en los comentarios Marico, hay cuatro personas Aquí está el establo Quiero que pongan a qué se parece Porque Chris lo hizo Y está decepcionado de que solamente yo la capté Díganme qué les parece esto Tienen tres opciones Yo tengo dos, tengo dos, tengo dos Tres opciones Opción A Opción A Una casa de madera Opción B Una carreta Opción C Una village De Cazadores de esos que tienen ballestas y mierdas esas Opción D Que antes dije que no había Pero ahorita sí lo va a ver Marico, no sé Una casa de un pobre negro Granjero No, mentira Para todos mis seguidores granjeros, hermano Los quiero Y aquí están los caballos Aquí está el caballo Caballo Andrés Este se llama Bruno Verga, Bruno Marico Bruno de donde es? Bruno es de Venezuela Mira como loco está en el hueso Sapegato Aquí tenemos a Ezequiel Buenardo Ezequiel Marique, hay cuatro personas Ezequiel Tenemos a Johnny Johnny está duro ahí Dándolo todo Que límica vaya, marique Y aquí tiene Cris a quien está montando Cris está montando el único alimentado ¿Cómo se llama este loco? Lo va a llamar John Bueno, John No sé, hueón, si consigues un name tag Tienes el derecho a llamarlo Epa, hijo de puto Epa, aquí tenemos como pa 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 seguir mierdas, mira Patilla Esperen a grabar la patilla ahorita Mira esto, mano El zoológico Mira el zoológico Oye, venido al zoológico Ya, mano, cállate la boca Estoy en streaming, mano Estaba aturdiendo mi audiencia Este es el zoológico Ay, hijo de puto Un fantasma, un fantasma, hueón El zoológico El zoológico El cri Está en proceso Dinnerbone Verga, hueón El zoológico está en construcción A ti tan mismo Dinnerbone Ponle Dinnerbone Pero bueno Pero no tenemos Pero no tenemos ¿Cómo se dice? Name tags, marico Tenemos que ir a asaltar algunos aldeanos Pobres de mierda ahorita Yo tengo uno, marico Mano, cuando lleguemos a A diez espectadores Vos vas a gemir como aldeanos Prometido Oye, que me regaló un tridente, mano Así mismo Este es como un palacito, mano Que hay aquí Tengo aquí un tridente, marico Tengo aquí un tridente, amigo Que no sé qué es, mano Es como un barco andanado No sé qué es esto Marico, ¿qué es este barco, mano? Tiene como una cuerda No lo quiero activar Me da miedo No ¿Qué hace? Ah, esa era mi estación de pesca Pero No salió bien Lo puedes activar si quieres Comida Esa es linda Esa es mía Exacto Bueno, vamos a seguir por aquí Dándoles el tour por el mapa El caballo Claro que sí Ahorita llamamos al caballo Esto no sé qué puta madre es Marico, ¿qué mierda es esto? Ustedes son un desastre mío Coño, teníamos que prepararse todo Para el streaming y vaina Aquí venimos acá Hace gaochango Hay que ir repado ranger Vamos por aquí O sea, es como que está escondida, mano Pero hay como unas flores Para saber dónde es Pues como que aparece una puerta Pues ahí tienen torchitas y todo Ahorita vamos a poner un cartel que dice puerta Aquí están todos sus cofres, mano Bien de pinga Si no, pasamos por aquí, mano A ver, lo voy a cortar A ver, lo voy a cortar Uno, dos Rápido, rápido Si lo vieron, lo vieron Y si no, no Divino Estos locos Estaban viendo puros tutoriales de Redstone, mano Están claros Decís que son como ingenieros Ibai, ingeniero en Minecraft Ingeniero que construye casa en Minecraft Buena árdua Hacen en sexto, mano Para que así En los capos que es este hombre Bueno, vieron eso Planta una zanahoria Crece Y se corta Marico, el chelo raja, lo raja Mira Mira Si No, no No es lo que es que está en casa Un huevo Un huevo Un huevo pone epicardo Huevo, te amo Marito De pana te amo Marito Un huevo se va a ver Como batamos al dragón de pana Marito se lo estaba haciendo Marito es el mejor Y Ricky también se lo estaba tripeando Marito Ricky Marito, te lo juro que es el mejor del mundo Chango va a venir el fin que viene Y Chango va a traer Sustancias Ilícitas Y cuando tu subas Marihuana, marihuana, marihuana Marihuana Si hermano, pero Se van a cerrar de streaming, marihuana Esta era una casa que yo iba a hacer Que iba a ser como un cubo Clavado, roto Maricola, ya estaba de pinga Ay, creeper Ay, ay, ay Oh man Mira bro, soy el dios de las vacas Marihuana, estoy preparadísimo Marico, explote un creeper aquí, marico Mala mía Vamos, vamos, vamos Vamos al dragón, marico Marico, creo que este mapa Es que creo que este mapote OG se llama Ah, me dijiste que no lo tienes en... Oh yeah, es el del medio Es verdad Dale pues, vámonos pa ¿Qué es lo que es esto, vale? Ya mano Vengan todos para darle su dosis de hue... Epa, de huele genial Ay, de huevo Yo es de huevo Dame De una Vení Te espero Vení Vení Vení, no hubo pa ti Belleza Me pongo en tanga Vení, pensé que dijiste Deniz Verga, salve gato, mano No, vale Y que Y, 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 mano Y que dosis de huevo con Deniz Excelente, mano Vaya, no, mano, vamos, 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 vamos Explícame Explícame, explícame cómo se hace, ¿no? El escudo Explícame, explícame Uno de iron y cuatro... Y, no Uno de iron y siete maderas Mierda, está caro, vos Marico, siete de maderas y un lapicito de aire No tengo madera, marico Papi, son dos troncos y un cuarto de tronco Eh, ya tengo madera Está feo, weón ¿Cómo es así que está caro? Está caro si ese madero, mamá, weón Marico, es que no tengo madera, weón Tengo veintidós bloques, weón Ya, 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 estoy feo Este monta es el trineo, mano Este se monta en la montaña rusa, mano Este se monta ahí en un montón Creo que es esto, vale Kicho más loco ¿De quién es esta casita? Ah, la casita de iron es el Joni, ¿no? Buenaza Eh, man, tiene... ¿El visitante qué? Ey Miren ¿Cómo estás, Chris? Te paga ya ese pa' lees bolas de nieve, pues Carlos, ¿qué tal si tú me devuelves mi espada y...? Oh, Ranger, toma Marico, tengo alto lag de flechas Y pa' matar mobs Toma, guau, mira esto ¿Me sigue disparando? No, marico, yo no voy a matar el dragon así, weón Vos vas a dar pena, weón Si no, marico, te hay burda de lag Pero, ¿qué dices tú, este... Carlos? Lo que quieras, ¿qué me quieres dar? Yo quiero algo para pegar, que pegue duro, man, y ya Un charme, estrés y con... Encantas tú, tu vaina Pero si no tengo niveles Pero si lanzando 4 stacks, que bola de nieve Marico, Carlos, yo te doy la espada, weón, relajado Dale, weón, no te p***o, no hay Te lo encanto, eh Yo tengo sharpness 3, marico Este, encanto se la de y tú y toma el libro, marico Y le cantas el libro, si le pones el libro encima Lo va a meter, el encantamiento de la mesa Y después le meto el sharpness Marico, vámonos Tengo a... Tres personas que quieren ver cómo matamos al dragón, man Que no sé quién es la tercera, por cierto Vamos a matar, man Me da una intriga Sé que uno es Ricky Sé que uno es Hugo Ya hiciste la espada Eh, no Chocoloco, estás armado, mano Ah, sí, yo tengo la espada hecha, la espada está hecha Toma, crey Llegate para encantarla ¿Dónde estás? Pasadizo, mano ¿Quién es el otro? Repórtense, salte huevo, mano Que tú hoy no esté viendo Diles ahí, mira, aquí la suelta, aquí la suelta Ahí la suelta Sale, eh, chango, chango Esta es la tuya Bueno, maldito Toma Te palto la cara, vale Mira, maldito Gente Mira, mira, pero la chica inquieta Mira, maldito Bueno, salió un Breaking 2, huevón, que mierda No, pero no, no, no No, pero no, no Toma, 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 creyce Toma, pelotudo A casa, a casa, a tu casa, perra, a casa, dale Ah, mierda, que yo no tengo infinidad aquí, huevón Bueno, tengo como siete stacks de flechas, pero ajá ¿sabes? Ah, con Rocinho Con Rocinho, sí, sí, marica, que me está pegando, huevón La flecha de carne Que van para arriba, mira, mira, vamos a buscar ahorita Ahorita vamos a buscar ¿Querés decir? No sería buena idea llevarte el cofre de Len? O sea, tipo Sí, yo siempre lo tengo encima Ah, ok, ok, entonces nada Marico, por favor Cacón Que me llamas Con tu puta espada, huevón, deja de moverte Dame, dame aquí, aquí Hostia, lanzar vacío Ok Mira, toma, toma bolas de nieve, hermano Lleva bolas, lleva bolas Ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo Los espero allá entonces Tengo cinco stacks Tengo cinco stacks Cinco stacks Lleva, hermano Sanco, vamos todos Para no perdernos como unos imbéciles Pero si tú sabes es la vaina Ahora es verdad Toma, choco, loco, toma Chango, chango, sonríe en el stream, hermano ¿Quieres saber quién es la tercera persona? Me da demasiada intriga Uno Dos Tres Cuatro Vaya Marico, si llegamos a los diez seguidores Hago un sorteo de G-Fuel Se aborzó ton candy Marico, Carlos, si quieres hacer ese G-Fuel Que fue una mierda No, marico, me lo van a comprar, viste Se lo vendí a unos carajitos pendejos No, marico, sea mierda Sí, sí Se lo vendí a unos carajitos pendejos Le dije que, marico, te vende un pote, un paquetico de G-Fuel en 2 dólares Y él me dice que, sí G-Fuel, sí, sí, qué sabor Y yo le digo, coton candy Y él dice, sí, 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 marico, sí Marico, hay cinco personas, hay cinco personas Eh, vale, mi gente, vale, ¿cómo estamos? Bienvenidos al stream Vale, vale Vale, vale Sígueme, sígueme, sígueme Ya me perdí, ya me perdí Ya me perdí Ya me perdí No, Carlos, mírame, mírame aquí arriba Está serio, marico, está serio Vente Vente Venta, ¿cómo puedo encontrarse la casa? ¿No encontraste ella? Jajajaja Que, qué gorila, mano Bueno, por favor, los que, los que estén en el chat Sí, yo sí Envíenle a quiénes son De dónde vienen Qué les gusta hacer Su comida favorita Marico, ya me te estoy jodiendo, ¿tú crees que qué? Me voy a poner a comentar la partida, mano Y muy buenas No, no sé quién que se presenten, pues Uno tiene que conocer a su audiencia De pana me van como morbo a saber quiénes son, marico Mano, no se queden atrás Marico, yo ya me quedé atrás, pero ya voy yendo Ya los veo, los veo Pega brincos, pega brincos Brincos, brincos Hasta la paja brincando Mira, Kristen Aquí hay unos asnos, unos burros Unos asnos, verga, mano Yo quiero un asno, pero marido Esto habéis hecho más mal para el zoológico Marico, te lo juro que pensé que era un panda Marico, sabes como lo tienes que llamar, burro Sí, como el de Shrek, mano Burro Hola, buenas tardes, me llamo Santiago Fernando Me dicen huevo o pollo para los argentinos Me encanta el asado y amante el fernet Coño, vale Un aplauso, gente, un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Qué bien, qué bien, qué figura No, ese es un amigo que vi en Argentina ahorita Que vi ahí en Caracas Santiago Fernández, a.k.a. huevo, a.k.a. A.k.a. huevo, a.k.a. pollo, a.k.a. De pa' nada Es el más loyal que existe, no De pa' nada Un real, mano Marico, deja las olas de nieve, choco es loco y mierda Sopo el dragón De repente vi la olas y así volando Y yo veo palatito en ustedes y el choco loco el de atrás, coño, choco Mira, mi marico, soy Manuel, Manuel López, mano en la piscina Papi, ¿hay camas para todos? Estaba viendo, no Camas para qué, ya tengo camas Ok, agarren camas de esta aldea de mierda Es un saqueo como los bichos malos de Kung Fu Panda Así mismo Si, va, si, va, si, va Pero marico, si, si, ya se las robaron, huevo, aunque no Si, mano Los bichos son unos miserables, huevo ¿Quién aquí hay una? No, 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 yo dije que si llegamos a diez personas, voy a gemir como aldeanos Ay, coño O cuando matemos al dragón Esa vaina que me creo diez cuentas falsas Ahora eres el enlace en diez El directo en diez pestañas distintas Encontré una Yo también, bueno, traigo dos camas Sabes que todos dormimos ahí por si algún huevón se muere ¿En dónde? ¿En el en? No, no huevón, en el en no, tipo ahí, al lado portal Afuera, 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 claro Los bichos malos en Kung Fu Panda y se ríen Marico, pero si es que yo quiero hacer streaming, marico, porque salen unos y no están pa' la joda Dígame, ayer qué puta madre fue lo que estábamos hablando Pero no tiene que hacer streaming, porque tienes que grabar las vainas y lo que salga divertido lo montas a YouTube, marico Y haces un... ¿Qué hago? Momentos divertidos... 13 de septiembre Hace, no vale Hace video normales Twitch Recopilación matando al dragón Y pones los, los, la vaina más graciosa, no Epic and funny moments Jugando Minecraft Play Pones ahí unos momentos de burda de cómico Pony moments Pero si vamos a montar Minecraft en español es audiencia mexicana Verga de pana Hola buenas tardes a todos, aquí les traigo un video tutorial de cómo hacer una casa La casa, la casa es de madera y piedra principalmente Mira, llegó el negro, llegó el negro Pony moments Pony moments Pony moments Pony moments Pony moments Ey, ey, ¿dónde están muchachos? Mano, vamos a por el dragón Al lado tuyo, ¿no? Sí Negro, llégate para donde el dragón Verga pana, ese es alto título que me mandó huevo Juega a Minecraft y pasa esto, termina sexual Termina sexual Coño, ese es título Papi, ¿dónde están? Yo, 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 chat, 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 chat Tachat Mano, tú eres el que nos está guiando huevo Llegamos a hacer las coordenadas de la vaina Ah, ok, ok Tú me vas a ver por aquí Tienes Minecraft bloqueado, ¿qué hiciste mal huevo? El bugaro se me dio huevo no marico ya me vas a botar a mi wea pero hazlo rapido a esa vuelta rapido a esa vuelta rapido a esa vuelta rapido ya rapidito el choco agarra la billa dale marico choco como que era lo que estamos jugando y el que estaba saboteando fornite marico papi y el fornite con roco el dicho la estaba saboteando es masia bueno con roco no con choco con choco si dale 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 mano sabotea es una gabriel encierrate en un cubito mano me va a quedar aqui wea osea que es aqui ustedes me va a quedar aqui wea me va a quedar aqui mano ese es el punto de referencia bueno para los que estan en el streaming y no saben que esta pasando actualmente johnny este pobre comparten cuentas bueno el pobre johnny y chango lo comparten cuentas entonces se tiene que meter ahí vaina mierda desaparecio min min hay que encerrarlo en obsidiana america hay que hacer esa vaina de pano jajajaja pero eso es cuando va a la cara de efk aqui es que hay que ponerle la obsidiana por bobo un bobo, dicho no tiene nada diamante que puta madre que está haciendo este bicho? una madriguera este recuerdo tiene pico huevos jajaja, lo tiene pico mata al dragón sin pico y pasa esto mira hasta el final papi tengo choco aquí encerrado listo mano no salió ay marica te me la guiaste ahí está el negro negro mano creo que todavía estamos en el mapa si 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 estamos apúrate apúrate armate mano aquí hay bolas de nieve mano ok hey yo hey yo tu tienes a con jonathan coño pero y entonces no tráete una pala tráete una pala y las picas en el camino eso es una pala ¿dónde están ustedes? una pala lléguense, síganme, síganme vamos, vamos muchachos por aquí vamos, échale, échale bola a jonny, empieza a correr mano como yusain no vale papi, nosotros ya estamos en vio mano yo estoy en streaming ahorita de la hueón ay mires coñazo yo lo pedí aquí si mano, streaming que se llama matando al dragón con chango y crimen ayoo, esto es medio de nieve my 낙on con chango carico por eso hay que ser a nadie porque con la pala de mierda de esta según hueco es de Japón a todas mis mierdas fue que por una desgracia vale pero, aaaaa waaay no te vas a matar huevón, somos cinco defa, no somos cinco matando un puto dragón Mano, ¿qué puede salir mal? A todos imbéciles se necesitan para matar a un dragón A few inches later Ya, pa' no te voy a correr, güey Me rechoco Mira, que caballo tan lindo, güey Vicho, no quieres ser mi amigo Marico Marico, de panas y cuadro, marico Yo te saliste del mapa, eres güey Hecho escatire, mano Ah, nosotros Tienes que llamarlo Tienes que llamarlo Como nombre malandro Porque es como negra y tiene las mechas Tienes que llamarlo como Ay, 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 ay No, que sí, carajo Eh, bueno, censura eso No, censura eso Censura Yo sé Y que no queremos más muertes de animales Sean vegetarianos No, güey Qué pasa, dale Se empotró, se empotró un poco ¿Cómo es que se llama las editas de Sanacarina, médico? Qué güey me tiene el huevo flojo Es una pesadilla de beef, güey Papi, todos los días Papi, ustedes nos siguen Marico, fuera mareo Si me estás viendo a la carina Que no lo creo Disculpa Ustedes nos siguen a esa locura, mano Todos los días Y que Y que no Se quemó Un bosque Un árbol Y no sé qué Y marico, cállate la perra boca Vale Epa, mano Epa Se está haciendo de noche Che ¿Qué pasó, choco, loco? Dipino 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 Marico Marico, vamos Sigue, siga, siga No se desvíe No se desvíe Sigue ganando Mano, me están dando unas hostias Weedón Mano, me están dando unas hostias Mano, me están dando las hostias Mano, me están dando las hostias Dale, estamos llegando Llegate Johnny, llegate Johnny No quiero esperar Compañero, eso se llama Lack Como un poseidón, mano Mano, en López, te dicen Dale, dale Como Paolo, como Paolo Papi Negro, si lanzas el tridente al vacío Ahora es un tarado Eso es lo único que te voy a advertir Como que al vacío Marico, me está metiendo, sigo Pa' abajo El negro siempre es cuando no entiende algo, señores ¿Cómo cae? No Como que al vacío, como cae Papi, papi, ranger, el corazón No veo nada conocido por acá Menos 350 y estamos por los 900 ya Ya podemos llegar, manito, este es el bosque Parico, por un momento pensé que no había traído los ojos Ajá, llegue un beta de hielo aquí Ajá, llegue un beta de hielo aquí Ajá, viste, me sentaba coñazo aquí mismo Y se lo mataba a buscar No, lo mataba para que reaparezca y... Sí, 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 sí Mira, Sango, dale las coordenadas al negro Marico, solo están mis dos fieles viendo el streaming Creo, porque solo hay dos personas Mentira, aquí está, mira, aquí está, aquí está, aquí está Ya lo encontré ¿Estás seguro? Uff, sí, mano, es ese palote Sí, esto le hice yo Menos 300, 1090 1050 1050 Llegate, negrote Y aquí picamos para abajo, manda Dale para abajo, de una Sí, picamos abajo, picamos No, se lleva a Choco Se tiran unas tres Papi, le estoy cayendo a Picasso, huevo Esperen, esperen, esperen Papi, no veo nada ¿Qué está pasando? Ahúguense, ahúguense, pueblo tú Marico, me cague Así que nos llevamos molestosos Papi, ¿sabes qué es lo peor? Yo también me iba a lanzar, huevo Pero, ¿cómo que? Yo dije que no llevamos más Papi, me pongo De dejar que alguien haga huevo Que he hecho más salvaje Papi, ya va Yo dije que el chaco no me está lanzando Una Ay, que leí una Hostia, huevo Un carajazo, de verdad Vamos, Chris Me pico en la cabeza Ay, vamos, Chris Voy a poner el ¿Pusiste agua abajo? Voy, voy, voy Oye, tengo poder falling Yo lo que no tengo es miedo, Alexi, tú No Puse agua, puse agua, puse agua Yo tengo poder falling, mano Yo soy inmune Uff, pero mira como estación es este, papá ¿Qué es esto? Mano, voy, voy, voy Me la juego, me la juego Te lo juro que puse agua Pon agua, pon agua, pon agua En serio, marica No, chupelo, que puse agua Te lo juro, te lo juro Me culo, algo Uff, mano, mira, 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 mira Uff Yo, yo, yo Pero, hubieras dejado que Que Carlos llegara Y, Dani, yo lo quería ver Porque yo estoy en streaming, pelotudo No, pero este hecho se la sopa Pasaste el ojo No vale, huevo Que estás haciendo con tu hija Que he hecho más gorila Marica, ahora te quedas ahí como un imbécil No, papi No, papi No, papi No, papi No, papi No, papi Señor, yo estamos en el link No, no, no Marico, tiene tres bolitas de miedo Menos doscientos noventa Mil cincuenta No, vale, papi Ya enteraron No jodas Vale, ya va Una foto todo Una foto todo Una foto todo Yo, una foto todo Alguien que le tomó foto al streaming Alguien del streaming Una foto, una foto, una foto Ven, ahí ya me Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ya va, ya va Ya me saca la GoPro Porque tengo la cámara como cerca, marico Aquí, aquí, aquí Un poquito más adelante Todos, todos, todos con su Todos con sus espadas Dale carne, dale carne Dale carne y se te acuerda Desnúense, desnúense, desnúense Desnúense Suelta el pellejo, suelta el pellejo Desnúense, desnúense Parico Ey, por favor, tomen la foto Los que están en el streaming Tomen un counter Yo soy un chigüira, weón Yo soy un porro Yo estoy desnúense Yo estoy en tanga, manda Estoy en playa, pantaleta Es que Marico, que no es el chalito Marico Ey, ey Ey, yo Ey, yo La de puta Me estoy avanzando en la ropa Joder, baila puta Joder, baila puta Ya, mano, que tengo un pantalón Estoy metiendo el hierro Voy a repartir la nieve, hermano Necesito a alguien que haga muñecos de nieve conmigo Dale Vamos a hacer la pa Papi, gemí agua afuera, huevón Que pendejo Yo tengo dos Toma, toma Suelta, suelta Yo lo recojo Agarra todo y toda mierda ¿Qué es eso? ¿Qué me diste? Tu prepucio Lo he pegado, todo No Mis pantalones Marico, pendiente Mis pantalones, mis pantalones Dame mis pantalones Marico, cara seca Yo estoy tus botas Yo estoy tus botas Apre mis pantalones Toma tus botas Pantalones Marico, lo parezco Estoy bien tangao, marico Mirame Marico, yo la tango superhéroe Marico, voy a parir así Tendrá que feo Dame mis pantalones Que hace huevo Tendrá el dragón en pija Marico Marico Chocoloco y Carlos No vayan a ver a ningún enderman Porque no van a escondar De una manera Chocoloco Prestame Dame mis pantalones, maldito Mira, ustedes Chocoloco y Carlos Van a agarrar Las bolas de nieve No, pero Bueno, es quien agarra mis pantalones Quien tiene unos pantalones de hierro en su inventario Escucha, perdedor No, agarra mis pantalones Marico, chacquén, en serio Muevete Mano, sea en serio Yo lo tengo ahí, lo tenía hecho chocoloco Yo te he hecho chocoloco en calle Vamos, man El asesino El lucho lo vio saltando en los pantalones Marico, todo bolas Lista Eh, cuatro esquinas, cuatro esquinas Te ha pegado el huevo Ney, ey Ney Mano, que te voy con la espada Mano, que te voy con la espada No, no Ney Mano, si somos cinco Ay, no, no Una foto, una foto No, no, no No, no No, no No, no No, no Marico, llegó este loco con la espada, huevón Si es Si es gorila, huevón Vamos, fue No, no Sí No Agua 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 Hey, ya saben Ustedes lancen bola de nieve mientras Cabozango y yo hacemos el ejercito de muñeco de nieve Ok, no se donde coño salimos bro No, vamos a buscar, vamos a buscar el... Mate a uno, mate a uno, una muerta Vamos a buscar la vaina esta, la salida marico Aquí, 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 aquí Marta, 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 vamos Vamos a hacerlos aquí alrededor de la salida, Cristian Aquí, mira, aquí, mira Aquí está la guiaísima, weón Sí, claro que la guiaísima, bueno, muerta, muerta, muerta Necesito más bola, más bola, más bola Cáele, 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 cáele Chúfale, chúfale Ahí me está, chúfale, estoy muerto Llámelo, que estoy muerto No, se lo sacaron Che, 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 el barico le metimos duro, míralo Se cura con los cristales, weón, cuando se esté curando con cristal rompen ese Mano, estos muñecos de mierda no quieren disparar Mira, 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 mira ¡Bum! Explotaron, se lo explote, creo ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 No, no! ¡No! ¡No! Y ya es muy tarde, weón No! ¡No! 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 ¡Es muy temprano! ¡Resetea, resetea, resetea, resetea! Marico, por favor Te voy a reiniciar, no tiene sentido Marico, quise comentar Un huevo esta escribiendo eso Pero no se donde estoy Marico, que pendeo Ay, metete, metete Marico, orientate hacia la derecha arriba Ay si, creo que si ya es derecha recuevon Choco, estoy conmigo Choco va a aparecer conmigo Marico, carlos, busco un mapa Como coño, busco un mapa, maldito sea Bueno, pero como no tienes un mapa Porque recaudan las escaleras Marico, estoy que me meto con el control 2 Marico, busco ahora, saco el mapa Ya, no lo vamos a matar hasta que lleguen aquí Si quieres romper la cama de mi En realidad, en realidad no dormimos ¿Qué? Ah, ok ¿Qué? Ya, ok Ya, bueno, bueno, guígame, guígame, guígame No 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 Papi No Papi Qué buena esta mierda No vale, marico ¿Dónde estabas, marico? De aquí, mira, me voy a poner agua aquí abajo ¿Has ha sido en la villa? Papi, ¿qué está pasando? Cristian murió, huevón, así que hayan... Marico, por favor, pongan F en ese chat, señores Marico, este es lo mejor que ha pasado Papi, lo mejor es que está todo grabado Está todo grabado, estoy bien No hay pena con la flota de Cristian, huevón Mira, el marico se quedó pegado aquí Agarren mis vainas Papi, no tengo comida, no puedo correr ¿Para dónde vamos, Choco? ¿Vamos pa Len? ¿De uno? Sí, marico, así, de una Así, desnudo Marico, huevón fiel Huevón fiel escribiendo F Ya, marico, no tengo comida No tengo nada, es Cristian Choco, hay por ahí, hay valles venenosos Poyito Marico, hay cuatro personas vacilándoselo Marico, para los que están entrando Palmamos todos en el end Porfa Tango, encárgate de tu mano Guardan mis vainas ahí Ya, Choco, aguanta, 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 Choco, aguanta Yo más o menos sí estoy ubicado Pero aguanta No tengo comida Marico, cuadrame algo y come ¿Qué quedó, tipo? Supongo que hay vainas que explotaron Este no, quedó casi toda tu armadura, ¿no? Ya, papi, me hurtaron ¿Quién coño se llevó mis diamantes, mano? Recuerde que llegue alrededor Recuerde que llegue alrededor Yo apuesto a que son Choco Yo me he hecho co... Se llevó mis bloques de diamantes Te lo juro que todos explotaron, man No, weón Mira como se cae el ratito y salió de puta Mira como se cae el ratito Papi, si eres gorila, weón Y el carajo se murió, o sea, hay once bloques de diamantes por ahí en el end Jajajajaja Jajajajaja Papi, bloqueo, weón Que super desprecio Marico, estoy andando porque no tengo comida, weón Ayúda, no hay men Papi entonces también lo que es diamante porque hay un cofre del ender ajá papi ya puse tu bloque ya puse tu vaina y creer el ender chest si si, ya deberías tener ahí, ah pusiste todo esto, ya hace lo mismo viste, lo es loco marico estoy en la vaina de los villager, osea no de los villager sino de los que tienen ballestas estoy ahí, estuvimos, al lado de los bichos, es que voy andando porque no tengo comida pero están ustedes, ya mira espérenme yo les llevo comida espérenme dale dale yo estoy camino estoy en la nieve, yo voy por la nieve quédense literal ahí, yo voy por ella ahorita marico que carajo pasó marico la palmamos todos huevón la palmamos todos marico no power ranger no me salen mis vainas acá no te sale? no como que no te sale man ay vos que comia? vos que comia? marique seo? también ¿todas tus vainas? si, no importa las puse en el cofre y la puse la espada hombre, se convierte ahora en tu cofre weón ah es verdad ah de bolas ah vengan pa que allá weón si si weón pa allá ni moho ya es triste de la mierda esto que? abriel si no, a ti te vas a pegar unos sopolaris jaja carale marico, carale no puedo jaja no mate a los sopolaris hijos de puta no mate a los sopolaris no mate a los sopolaris no, 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 no no, 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 no papi hijos de puta hay dos hay dos hay dos hay dos hay dos tranquilo para donde este no me la jaja no se chota en este caso papi pendiente cri donde estas weón se lo pega se lo pega papi yendo para allá No lo mate, no lo mate, no lo mate No lo mate, no lo mate, no lo mate Ya mano, deje un cuartico ahi pues Si, yo tambien le quiero meter a mano Querido donde estas? A que no le metamos a mano, se va morir un solo coña Querido donde estas? Marico No le pegue, no le pegue mas Marico lo quiero matar con una espada de madera Matando al linder dragon con una espada de madera No le pegue mas, no le pegue mas No le pegue mas, no le pegue mas No le pegue mas, no le pegue mas No le pegue mas No le pegue mas Si tienes mas vida huevon Papi negro, si escucho que le pegas una vez mas Este huevo toda la partida En Chile Si se callan no El gilicho esta todo, todo excitado Mano Yo conozco a Johnny, Johnny esta lambuzio Papi no viste como le viste Demasiado rapido huevon Querido donde estas? Entiende los huesos polares Marico no me hizo nada No me ha tocado marico El chos es un pajugo Querido donde estas? Es una mierda huevon Marico es una mierda huevon No le llegas No le llegas Mierda que pasa que me esta pegando marico va a morir Ojalá Querido donde perra madre estas? Marico estoy yendo, estoy al lado suyo Hay tres corazones que paso Que dicen la gente? Marico che Revin esta en el streaming Tobe donde puto No Tobe no Chris donde estas? Tobe no se si estas oyendo o no Pero si mueves el culo A lo mejor llegas a ver los restos de la cola del dragón No pero lo que pasa es que Tobe comparte cuenta con Johnny Tobe hace que es Johnny La otra vez se metio huevon Bueno igual cuando lo mate vamos a ir a la lenda a explorar Con mi cuenta Si 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 Debo las pero mamas huevo Si llegaras a donde estoy yo para darme comida Y seguir hacia la vaina estaria burde bien Yo quiero la cabeza mano Cabeza de Chris Christian? Ay si hermano burde pato tu Y la grande Javi que mas tienes en el inventario importante Christian? Verga a mi se me importa la armadura Choco ya Choco ya Choco ya Choco no El pico El pico no encuentra el pico Entonces perdimos un pico de Silk Touch No te voy a ayudar Marico ya que solo hay uno Johnny tu no lo tendras? Que? El pico de Silk Touch No Choco Se subieron a donde ya mori Si Ah bueno no subi pero se que Ah jame subir marico Capaz de subir Cris donde puta madre estas? Cris Donde estas? Papi que estan asi asi Papi estoy esperando a Christian Marico como era esto? Cristian donde perra madre estas? Marico gritaba me mató un fila Mentira no operiste nada Uff que rico Cris donde puta estas? Yo estaba montado arriba picando la puta reja Y el pico de mierda pico muy duro mano Marico Cris Donde estas huevun? Mira Carlos ya estoy aca Donde? Donde? Donde esta el oso de por donde? Marico Steve Mentira Quequiera me time Marico Me he comido El sal me quita demasiado weon Quien esta aqui? Me quita un corazon por coñazo Carlos donde esta? Aqui 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 Lo juro que saltaba y no me dejaba Marico me caigue weon Me he comido Yo me quede un bloque de morir weon Ay 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 Un bloque de morir Tu lo tienes que quedar de flujo Me quede un bloque de morir y de paso Tenia que ser dos corazones No 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 mano Vamo choco choco apurete vamos Choco apurete Vaya Cris tu sabes donde? Entende? No hay tanto Porque los hicimos weon Tratamos de hacer un ejercito Pero Api va a aclarar las afueras de esta vaina Choco la puta madre Marico el streaming se puso extraño Marico la mejor parte es cuando morimos todos Por favor por favor alguien que Alguien que le de un capo a eso No huevon Ahí si no te ayudo Tengo una espalma Venga 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 Tienen que venir huevon Choco donde perro madre Cris donde estas tu? Al lado tuyo chico loco Aqui mirame Gabriel 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 Ah no Ya te recojo Mira que hay un limite weon Carajo Pero agarraste las vainas de Cristian Marico intento agarrar las vainas de Cristian Yo? Si 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 Estaban arriba de la plataforma o? Cristian donde estas? Estan los dos otros mio Donde estas tu? Yo lo busco Yo lo busco Es que marico me cague Porque pensé que de Paname a morir Quedate quieto huevon No pilazo de ahi Yo estoy quieto a mi me ven No marico un pila El perico me meto en su carro Donde esta? Donde esta? Donde esta? Quedate ganado palazos Quedate? No ya 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 he visto varios enderman Papi donde estas Quedate? Marico me llevo otra vez Marico Te lo juro que no Por eso donde estas tu? Marico me lo estoy matando demasiado huevon Ah no miren me siganme Marico me volve a ver Papi me dije me lance y no sabe yo ya se había bajado agua mio Marico esta Si mano Tienes miedo Si Chau cual eran las coordenadas Eran 300 Menos 300 200 Ah bueno 300 Menos 300 1050 Creeper Menos 300 Menos 300 Menos 300 Menos 350 Ah Marico estoy en tu corazón Que la Marico yo no escucho bien a Gabriel Alguien lo escucha suficientemente bien para seguir las coordenadas 290 1050 Menos 90 Menos 90 Menos 200 Menos 200 290 290 Ok Ven aqui esta la Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Tienes un bloque Chris ¿Nadie mas lo quiere llevar? ¿Que dices? ¿Tienes un bloque? Ah ya se donde estamos 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 Guianos No se donde estamos No se donde estamos ¿Estas de un bloqueo? No se donde estamos 1 0 0 no me chista no sabes poder y hermano no pasa nada por eso te vas a encontrar la puta mansión esa y te van a romper la madre marico mori 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 pues bien una parte del streaming como que se la guía y me queda un corazón marico lo del streaming lo vivieron mano vamos vamos a hacer mi hermano marico el experimento hay cuatro personas hay cuatro personas que es lo que mi gente ya vamos a llegar coño papi que grande esas cuatro personas esas vainas pegan demasiado duro marico pegan durísimo papi pueden hacer la guiada veloz están cayendo los crepes estamos todos perdidos no tiene mending no por cierto ya conseguí mending hay más barato conseguí mending a nueve esmeralda y ya vamos a encerrar vamos a encerrar voy a retroceder el streaming y voy a ver para donde coño la madre tenemos que ir papi que le pasa huevon ah ha cerrado el streaming 190.050 hey ya marico que nos están cayendo a coñazos estamos todos desnudos papi vayan volados y ya eso intentamos pasame el mapa ha hecho el mapa yo quiero bien el mapa dame el mapa vayan que nos vamos pero se ve como miedo y no marico me estoy agresando corriendo este huevon donde estan donde estan papi andes porque nos estamos metidos donde estan donde estan donde estan donde estas donde esta dijo de puta donde estan Marico, agarra los filetes que se solte ahí, huevon ¿Dónde están, huevon? Kri, ¿dónde estás, huevon? Kri, ¿dónde están? Marico, estamos justo donde te está. Mira, te estamos viendo, te estamos viendo. Voltea. Ah, ok. Ya la vi. Mano, denme el mapa, denme el mapa, denme el mapa. ¿Quién tiene el mapa? El que tenga el mapa, que me lo dé. Marico, choco, loco, me cagaste con ese skin, huevon. Pensé que era un monstruo que se... Vamos a meterlo debajo de la tierra, marico. Vamos a buscar. Busca, ¿dónde salimos, huevon? Choco lo que tiene el mapa. No sé que salimos, huevon. Chocámelo. Ese lo estoy buscando, lo estoy buscando. Se lo soltaron, dámelo. Ok, estamos los carros. Ya está en el medio, huevon. Ah, mira, ya que, aquí lo encontré, lo encontré. ¿Dónde está mierda? No te veo, huevon. ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Hombre, no está, huevon. Yo no lo tengo. ¿Todo es que sí o no es que sí? La verdad es corta, ¿no? No, huevon, no está el mapa. No vale, marico. Ahí, 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 ahí. Papi, alguien la está saboteando. Yo no lo tengo, yo no lo tengo. Choco, choco, choco. Choco, dámelo. Ya, 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 en serio. Papi, si, en serio, huevon. Papi, yo no lo tengo. No lo tengo, huevon, huevon. Yo no lo tengo, huevon, huevon. Viste que eres un huevon. Menos 290. Hola. Mierda, ¿qué tal? Una situación tensa, bro. Menos 290. Marica, nada mejor que cuando Jonathan llegó y yo que todos nos estábamos cayendo a coña. Hacen en el chile de anecho como una espada. Tengo dos gorillas. ¿QUÉ? Sí, sí. Tengo cuatro esquinas de anecho. Tengo cuatro esquinas de anecho. Todo sano, huevon. ¿Qué pasó? Me quiero cagar en todo, weón. Arica, que calor y choco, loco. Arica, pero no se mueren, weón, antes de comenzar. Agua, 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 agua. Agua, 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 eh. Vuela, 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 vuela. Ay, Dios, verdaderamente llorando de la puta. Uno doscientos noventa. Que grito no es agua, weón. Y se lo va a cliper y lo va a subir. Arica, se te lo maté, weón. Pero por qué nadie le ponía agua al pobre choco, weón. Qué, 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 qué. Qué, qué agua, 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 agua. Arica, qué, 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 qué bueno. Por qué le llenas estamos que... Estoy cagando el streaming. Mi, mi, mi. Mil cincuenta, chango. Es la Z. Tan cerca, entonces. Tan cerca, sigan recto, weón. Sigan recto, weón. Recto de una montaña, perro. Mira, ajá, ya. Menos doscientos noventa y mil cincuenta. Ajá, menos doscientos noventa y mil cincuenta. Sí. Tengo, tengo un... Tengo una espada de break... De break... De un breaking... Dos. Y Charon es tres. ¿De quién es? Arica, si te quedas parado al lado de la mano, vamos a buscarla, ¿no? Un segundito. Cuando caigan los Paco con la... Con el hacha, cierro el juego y nadie mata al dragón. Jajaja. Y nos vamos a la beta y cambiamos el... 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 El título del director. Es que jugando a la beta a rechos porque no matamos al dragón. Pero ya va, espérate. ¿Tú sigues streameando, Carlos? Sí, marico. ¿Y cuántas personas te siguen viendo? Cuatro. No sé, no estoy claro. El cambio perdió, güa. Mierda más. Es que no digo en un momento y que... ¿Pero por dónde lo estás streameando? ¿Por YouTube? Sí. Papi, guerrita como murió Carlos. Papi, fue el primero, maricosito. ¿Pan qué cosa, marico? Yo no vi nada, corrí, ni Pac. Sí, marico. Y explotó, güeo. Hejajaja. Pu de puta de negra y coño, ¿por qué no estás muerto no? Fue la mía, güeo. Y a Marico Cris. Y a Marico Cris. Marico Cris, mi joo, marico. Marico cris, marico. Marico, yo no entendí que estaba pasando. Primero fue Carlos, después... Pue la vida. Marico, estás así al infarto. Después Choco. Marico, espero que me estén siguiendo Choco y Cris, güeo. ¿Dónde, guau? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carlos, tú estás yendo para el otro lado, guau. En la planicia de allá. Pa' acá, pa' acá. Ah, sí, sí. Sí, en esa planicia, sí, sí. Lo que pasa es que, marico, coño. Yo no estoy contando... Pero yo no estoy contando los bloques, guau. Yo estoy contando... Mamá, guau, te voy a entrar a coñazo. Marico, alguien tiene ahí un paso. Cherubini está yendo en directo, marico. Alguien tiene un bloque de agua para bajar la... Por la mierda de Sabón Pico. Álalo ahí, Cristian. Yo tengo, yo tengo un bloque de agua. Álalo ahí, Cherubini. Ya llegaron, ya están llegando, están llegando, lo tienen. Sí, 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 sí. ¿Aquí? No. ¿Dónde, dónde? Marico, 21 comentarios. Así mismo, ¿lo encontraste? Aquí está, aquí está, aquí está, sí, sí. Dale, Cris. Cris. Marico, gente, 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 por favor. Por favor, denme like, denme like abajo. Denme like abajo. Tío ha pegado, marico. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, quítalo el cubo, quítalo el cubo. Quítalo el cubo. Marico, ya empuja choco, loco, marico. Hazlo, por favor, hazlo. Río empujando, ya, ya, ya. Subnormal de mierda. Aquí estamos, gente. Toma, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Uy, no, malito. Quién tiene mis cosas, quién tiene mis cosas, quién tiene mis cosas. Papi, yo a buscar mi la mano. Me tienen que seguir, marico, me tienen que seguir rápido. No, no, no. Carlos, toma. Tengo una espada madre, tengo una espada madre, tengo una espada madre, dame, dame, dame. Dámelo que a mí quieras dar. Ven, sígueme, sígueme, Cris, siga. Ya me la quitaron, ya me la quitaron la espada. Necesito un arco, mano. a la cara de yo Carlos, toma dame, 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 dame no importa, no importa quiero mis cosas creo que ya están gigi ajá, volvimos, volvimos, volvimos volvimos, 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 volvimos tenemos como 10 minutos ahí dándole o no, mano, yo lo he encontrado el armadura, mano papi, te huye, te huye hermano, lo matamos muérense, lo matamos si, si papi, te metí con una espada de madera papi, ya se me ha quedado sin se me ha muerto la espada no, ya, hasta el ultimo 3 se me ha quedado en la espada aquí está el cofre marico, donde puta madre están marico, mi espada, mi espada, mi espada, que no de la espada mi espada, mi espada papi críame mi espada, críame mi espada está en tu cofre, saca las vainas, saca las vainas o ranger, saca las vainas está en tu cofre críame mi espada, críame mi espada le estoy sacando todo, le estoy sacando todo, críame vamos, vamos, dale, vamos, dale papi, está huyeado está huyeado yo también lo podio matar marico que la di, ya se fue, hay que esperar que se huye no lo mate, no lo mate yo le doy una espada me pueden dar flechas madre que bicho más pate muerto,ạo shape ganas está aquí, no se ven arreza, arreza Estuve a 38 ya Por favor render mi vaina, por favor Papi, que la pasa que Chocoloco me agarró Mira, vamos a matar a 100 veces Yo tengo tu pico Aquí no hay como una estructura No hay más nada en el cofre, hermano Lo agarró Chocoloco entonces Chocoloco, papi Esperate No, porque Chocoloco se murió Papi, ¿Dónde está mi mierda? ¿Para dónde se fueron ustedes, marica? Vamos a la villa, esperate, carnal Gabriel, reíse tu cofre ¿Dónde puta madre estoy? No, 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 en el cofre no está, hermano Más bien, lo voy a agarrar Y agarrarlo tú Y bueno, ah no, mira, aquí están los zapatos Si, que va algo arriba Vamos señores No, 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 no No, 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 no No, no, no Tiene que verlo, vamos a probar ciudades, hermano No, re, en el cofre no había más nada, viste Marico que bueno, que buen streaming marico, cuanto duro, no se, lo vas a seguir marico Si, síguelo, sigue esta mierda ¿Por donde puta madre te ha contado aquí? Si Papi que entra, hay que entrar a que lo destruís Si, me cuento Para entrar aquí weón, ¿tiene enderpearl? Papi, que gorila ¿Tiene enderpearl? Si ¿Cuántas? ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡El borbo! Porque yo estaba asistiendo weón Yo estaba asistiendo Quedamos en el borbo Pero, bueno, voy a ver Coño, lo vas a seguir Quiero esa parte, quiero esa parte, me quiero reír Papi, tienes enderpearl Vamos a ver como muere choco marico En el cofre que me rompió Gabriel weón Se lo rompió Lo dije que está muerto, está muerto, está muerto No importa, no importa, ahí, 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 ahí tenemos demasiados endermons, ¿no? Verga, me... Choco loco vale Papi, no me da la reacción de todo Papi, es demasiado bueno Un pato, una ventana y otra para salir weón Pero, ¿ya te metisteis, Cristian? Estoy en eso ¿Quién coño agarró el huevo del dragón? Por eso no sale aquí en Play No, 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 si sale, ahí está Pero nadie lo ha agarrado Recuerde que hay que agarrarlo con un pistón y una vaina Lo voy a agarrar ahí, marico Seguro Cris, ¿ya abriste el mundo? ¿Tú lo sabes agarrar? No me sale A mí no me sale Dale, puedes agarrarlo Tú sabes agarrarlo, marico ¿Cómo se agarra esa vaina? Pero no lo puedes tener en el inventario, marico, porque si no te va a matar Invítenme ahí, marico, que no me sale el mundo ¿Cómo que no lo puedes? No lo puedes tener Tener el inventario porque te va a matar Yo me lo tengo, huevo ¿Sabes dónde hubiera sido bueno tenerlo? Lo tienes que... En el cofre Puto Ender, che Ay, ¿dónde lo pongo, huevo? Si, si No puedes, marico En el Ender, che Vieron a la mierda, huevo ¿Dónde se pone el huevo? Lo tienes que poner en un cofre Yo paso un cofre, huevo Marido, no lo agarras ahorita Si te hicieras, agarras más tarde Eso, no lo agarras hasta que yo tenga el... Me toca la shit Oh shit Ok, pero no agarras Está apareciendo un tubo, huevo Marico Papi se percibola Al cuando te quedas A mí será que yo Carlos y se mata, huevo Si, si, si Mira, me pueden dar maduro que yo estoy desnudo Que armadura, huevo Mira, vamos a matar a unos Endermans, huevo Vamos a matar a Endermans, huevo Vamos a matar a Endermans, si, pero... Pero, marico, yo no voy a matar... Yo no voy a pegarle a nadie Yo no voy a pegarle a ninguno Papi, mi escudo, huevo A mí meto una mano y me maten Rotten Ender Pearl, mano Rotten Ender Pearl Yo tengo una mano Mano, me la puedes dar por favor Que yo no puedo matar Yo no puedo matar a un Endermans, huevo Ya agarré cuatro, mano Ese huevo no se puede agarrar, huevo Y vale, hermano Porque es imposible Marico, está arriba de la vaina, huevo Marico, construyes, huevo Verga, mano Que si, si Eso no pica, huevo Eso no se pica, marico Pero bueno, se puede tirar Por eso, no lo puedes quitar, huevo Pero se puede agarrar Marico, es que no sabía ¿Por qué hablas, marico? Yo sé cómo se agarra, marico Con pistones Si, marico Mano, aló ¿Me pueden dar un Ender Pearl Para entrar la mierda esa? No tengo Tengo, huevo No tengo una Pero, marico, puedes matar a Endermans Yo no puedo matar a Endermans Yo estoy desnudo Estamos en eso, enfermo Este es demasiado enfermo Que mucho más infeliz Vale No me vas a Melano Papi, me tocan y me quitan como 100 corazones y medio ¿Cuántas necesitas, huevo? Con una ya entro Oye, ¿qué le pasa a este marico? Marico, los muñecos venían y no están sirviendo por un carajo Si, hermano Están ahí Están pintados, marico Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vamos, 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 vamos No, 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 vamos Ya todos tienen Si Vamos Ya va, pero hay que, hay que tener pa' salir, huevón, ya va Ya no, ya, huevón ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas tienen? Estás puto, yo tengo cuatro, dale, entra Tengo una, huevo Buenas noches, buenas noches La cagué, la cagué, en mi una, en mi una No, se fue, se fue, se fue No Qué animal La vieja acá Así nos puede fallar, bro Marico, por favor, hagámoslo de uno en uno El otro que se quita Estoy acá vivo, no, 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 no ¿Ya entró ahora, bro? ¿Cris entró? Sí Voy yo, voy yo Yo voy agarrar más cosas Marico, una end city en toda nuestra cara, bro Yo necesito otra perla, ajá ¿Cómo lo pegaste, Cris? ¿Lo tiraste literalmente al medio? Sí ¡Ey! Ya estoy, ya estoy, ya estoy ¡Ey! ¡Ey! ¡Marico, hay que agarrar las alas, marico! Pero ese es el barco, huevón ¿Dónde está el barco ahí? ¡Ey! ¿Qué tal, homies? Me ponen un pico, marico, si tienen algún pico ahí extra Toma, toma, toque, toma, toma Mierda, ese barco ahí arriba Marico, el top barco, huevón El barco está a la cabeza del dragón Yo quiero las alas, marico Yo quiero las alas, marico Mira los shulkers, pox No, si tú quieres las alas, de hecho No, marico, para los alas en streaming, huevón O sea, tipo, marico, obviamente no me las va a caer yo Yo nunca voy en este mundo Papi, ya tengo un shulker Que recha Coño, hasta ahí no te pone a volar ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Papi, no se hace, huevón Te lo hacen y no es nada fino Paso, pues Papi, te vas a estar forrado de... De obsidiana, huevón ¿Qué está forrado obsidiana, huevón? El puto barco, huevón Hay que entrar por la torre esa ¿Dónde estás en el barco, huevón? Ahí existe la torre Bueno, rompemos obsidiana, ¿no? O entramos por el río, huevón Tengo pico Porque no tenemos un bloque Hay que hacer parkour Si, marico, que lo que es, huevón Marico, nosotros se ha metido creepy, huevón 30 y pico Déjame llegar a 40 y pico, po Papi, casi me mato, huevón Casi la cago Papi, yo aquí me lanzo y me mato, huevón No, ya entré, huevón Ok ¿Cómo entraste, huevón? No, no está todo forrado ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ey! Marico Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Papi Te lleva adentro, papá ¡Ey! ¡Estoy evitando! ¡Y me voy a caer! ¡Me voy a caer! Mierda, pico, toque de seda, huevón Papi, toque de seda No, 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 no Marico, 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 me pico, yo ahora voy a subir lejísimo, huevón Las alas, las agarraste Tengo las alas, papi ¿Tienes las alas? ¡Qué grande, qué grande! Elas puedo usar ahorita para planificar Quiero nadar con una poción Dos pociones de healing, agarra una negro ¡No! No, no, pati Me traer trico, huevón no te metas el frente mio eficacia 5 y rompible 3 kristen kristen aqui un cofre de mira aqui esta el dragon bro la cabeza donde? salud instantanea que es esto aqui esta el cofre de el encho chango estoy muerto chango estoy muerto cureme 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 donde? las escaleras aqui tengo la garra aqui en puta madre no importa estamos en el lane bájate de ese bloque salte ahi voy a romper ese ganas caerme aqui aqui te matas o juro o no yo creo que no no se que esta aqui viene el che es kristen asi que porque no vértigo en la cola weon papi lo tenemos mierda que es esto weon marico casi casi pillo pero no marico aqui arriba muerte weon que es esto? preparazon de shulper marico con eso hacen los shulper backpacks estas claro que es shulper backpacks me voy a morir chango me voy a morir chango me voy a morir mierda me voy a morir marico carlos aqui unos buenos pantalones palones weon a ver si es febro si ya me fui no hay mas nada aqui papi agarre las ala que locura gracias a todos los que dieron el streaming se les agradece se les agradece mierda marico cari como vas con esa fortaleza voy voy bien ya la estoy terminando hay dos cofres del elen marico par que lo vienes a Me cago en la puta madre Papi tengo un pico dentro Señores los amo Buenas noches, se despide